Desde hace 12 siglos, cuando en un lugar llamado Campus Estelae fueron descubiertos los restos de Santiago el Mayor, aquel apóstol al que Jesús llamaba el Hijo del Trueno, sí, desde aquel tiempo, miradas de peregrinos han pisado el mismo sendero para llegar hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Hay centros, oaxis del mundo, ejes del mundo, que contienen dentro de sí todos aquellos aspectos investidos de lo sagrado. Y esto es justamente lo que impulsa a todo hombre a caminar desde el lugar donde se encuentre hasta ese sitio. Es una forma de cumplimiento, probablemente se haya hecho una promesa. Tras sufrir un cataclismo personal, uno de esos eventos que te marcan la existencia, tomé la decisión de emprender una aventura con más de 1.200 años de historia. Una caminata de 800 kilómetros siguiendo el resplandor de la Vía Láctea. Una ruta espiritual seguida a lo mismo por santos que agnósticos, campesinos que reyes, creyentes que escépticos. La peregrinación más famosa de nuestra época, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago está planteado en primera instancia como una ruta de peregrinación que parte de la región francesa y termina en la región gallega en el templo de Santiago en Compostela. Tras cinco meses de preparación física y mental, emprendí el viaje hasta Saint-Jean-Pier-de-Portes, en los Pirineos franceses. Es ahí, en la frontera entre Francia y España, donde inicia el Camino Francés, la ruta más popular de todas las que llevan a Santiago de Compostela, en el extremo occidental de España, en la región de Galicia. Aquella primera mañana, crucé los Pirineos cargando una mochila de casi nueve kilos. Sin embargo, en mi mente, en mi espíritu, cargaba una mochila aún más pesada. Para alguien que ha vivido toda su vida en la ciudad, peregrinar es algo desconocido. Se trata de un ejercicio de paciencia y autoadministración, de resistencia y autoconocimiento. Algo pasa que vas, 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 tu mismo cuerpo, tu intuición te va llevando. Las ganas de no perder, de no darte por vencido, son las que te llevan hasta el final. El hombre puede caminar largas distancias a la búsqueda de un encuentro con Dios, a la búsqueda de un vínculo con Él. Y lo que finalmente se da es un vínculo consigo mismo. Porque al encarar a la divinidad, el hombre está encarándose así, y por lo tanto está reconociendo su propia dimensión y su propio sentido en esta realidad. ¿Por qué no? No. 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 El camino de Santiago no es una carrera. Como en la vida, cada peregrino va a su paso, a su ritmo. A veces vas solo, a veces caminas acompañado. En ocasiones vas con buen tiempo, en otras tienes que soportar la tormenta. Lo más pesado de todo el peregrino es la mochila que carga, pero no la que cargas aquí, sino la que cargas acá. Tienes que dejarla, y eso incluye dejar todos los problemas que tienes en tu casa, en el trabajo, en la familia, eso llega a ser lo más pesado. Lo más importante es comenzar a comprender que la creación es un todo, y el hombre es una minúscula fracción en el interior de esa creación, y que por lo tanto tiene que estar antes que nada agradecido. Pues hice una promesa por un familiar, y si todo salía bien, lo haría, y aquí está. Es hacerse un examen interno, y ahí te das cuenta de muchas cosas, y te encuentras con unos caminantes que son verdaderos ejemplos para uno, y te encuentras con unas historias de vida que son magníficas. Yo creo que tienes que ir viéndote para adentro, ¿no? Y ver cuáles defectos y qué virtudes tienes, y qué te va enseñando cada uno de los pasos que vas dando. Es en esos días en los que solo te ocupa caminar, caminar y disfrutar, caminar y pensar, caminar y conocerte, caminar y valorar todo lo que tienes, valorar lo que verdaderamente necesitas, y lo que te estorba para poder ir más ligero, en qué ocurre, sin darte cuenta, el milagro del camino. Buen camino. Gracias. Empiezas a disfrutar el camino con ampollas, con lesiones, con cansancio, con insomnio, pero lo llegas a disfrutar, todo eso malo lo llegas a disfrutar, y vas viviendo al día, sin preocupaciones de lo que pueda pasar pasado mañana, y no importa si el día en el que vives caminas 30 kilómetros, o caminas 15, o caminas 10, son los que son, y listo, no te preocupas por nada más. El camino de Santiago no se lleva a cabo en esa geografía que va de Francia a España, sino en esa geografía sagrada que va del hombre que quiere reconocerse a sí mismo, hasta el hombre que está frente a Dios, y es abrazado por él. Dicen que cada persona encuentra en el camino su propio milagro. Es un acto tan intenso de reconocimiento acerca de nosotros mismos, que en realidad morimos simbólicamente, dejamos de ser quienes éramos, si es que fuimos tocados por lo aventuroso del recorrido, si es que en realidad, más allá del desgaste físico, encaramos justamente eso, que el caminar, que la soledad, que el silencio, y que incluso la conversación con otros peregrinos iguales a nosotros, nos comience a entregar. Hay una cosa que es increíble, que es la actitud, el ambiente que hay que estar en el camino, no solamente el camino, las horas que estás pensando contigo mismo, sino la cantidad de gente que te encuentra en el camino, que te ayuda, sonrisas, una mano, cuando estás en el albergue, comiendo con ellos, cenando, es una gran sensación. La unión que haces con esos, con la gente que va caminando contigo, hay gente que no la vuelves a ver en todo el camino, que nada más la ves esta noche y disfrutas como nunca, no necesariamente de fiesta, de platicar solamente de tus experiencias, de las anécdotas, de saber de su cultura, expresar tu cultura, y te das cuenta de las riquezas que tenemos. Hay gente que también hace el camino de Santiago, no necesariamente caminándolo, también ayudando al peregrino se hace el camino. Hay gente que ya hizo el camino hace 30 años, y que una vez al año va a Logroño, va a León, va a Pamplona, y se queda en los albergues para ayudar a la gente, para ayudar al albergue, ayudar al peregrino con lo que necesito, como voluntario exactamente. Y, el primer es que la gente lo ha creado, Gracias por ver el video Terminar fue solo el inicio, el reinicio del verdadero camino que es la vida Es comenzar sin importar la edad, sí, comenzar con cero kilómetros Sin culpas, sin resentimientos, es reiniciar con el espíritu fresco Gracias por ver el video Los especialistas en fenomenología religiosa hablarían de este final del camino O incluso del inicio de la aventura Como la fractura de la condición ordinaria de existencia Esto suena interesantísimo, en fin ¿Qué significa esto? Es la conversión El cambio total de forma, no solamente de mirar la vida, sino de habitarla Y cuando terminas no es como pasar un examen o lograr un proyecto en el trabajo Es a lo mejor uno mismo siente, ya lo terminé y no pasó nada No pasó nada, te quedas con más ganas Y yo dije, bueno, pues terminé aquí, descansé un día completo en Santiago de Compostela Y seguí caminando, pero con una satisfacción enorme A mí me gusta mucho, primero porque me encuentro a mí mismo Porque es un tiempo de descanso Porque es un tiempo en que me aparto un poco de la realidad De la monotonía, de la rutina Que hay que subir cuestas Y hay que pasar lugares muy difíciles Pero al final siempre viene una recompensa Porque ahí piensas ya todo lo que hiciste Todo lo que pasaste, la gente que conociste Por lo que sufriste, la gente que dejaste en tu casa Las experiencias que te dejó, el aprendizaje En todo eso estás pensando mientras está la misa Y a lo mejor ni siquiera eres de esa religión Dejamos una especie de nuestro cuerpo y de nuestra piel Al inicio del recorrido Para tratar de colocarnos otra piel En el momento del final Pero no sabemos que nos vamos a colocar esta piel Hasta que finalmente comprendemos Que si en realidad algo ha acontecido en esa ruta Algo de nosotros, que estaba dentro de nosotros Ha emergido finalmente Y comienza a dialogar con eso que llamamos la conciencia O con eso que llamamos nuestro pensamiento Efectivamente, ahí es donde comienza el camino El camino que hoy por hoy podríamos decir Es el camino hacia el interior Todo el recorrido físico es ir viendo las puertas Que se van abriendo ante nosotros El camino siguió operando en mí mucho tiempo después de que regresé a casa Y lo mejor es que este año El próximo verano regresaré al camino Y aunque la meta volverá a ser Santiago de Compostela El camino será totalmente distinto Hasta muy pronto Y buen camino Regresas de hacer el camino y sigues siendo el mismo Con las mismas manías Tal vez con los mismos defectos Pero ves la vida de una forma diferente Tal vez comprendes más tu alrededor Te comprendes más a ti mismo Y el buen camino es una frase Es el símbolo de todo peregrino En la mañana, noche, día, lo que sea Aunque no te despidas Buen camino porque sabes Le decías lo mejor al hermano Y así decirle lo mejor También te decías lo mejor a ti Y el buen camino Se ha cumplido con un anhelo Que quizá al iniciar el camino Ni siquiera sabíamos que teníamos El anhelo de ser nosotros mismos